No se ve, no se ve si es. Acá está la escultura, mira Américo. ¡Epa! ¡Epa! Si algo hice yo fue porque yo disfrutaba y me alegro y le agradezco. ¡Te lo llevo Américo! Sigo emocionado, rindo por el cerro, amamos Chapélico y que viva Chapélico por muchos años más.